Peppa y sus amigos se reúnen para ver el partido final de la Copa de Fútbol. ¡Santo cielo! ¡La torta está destruida! ¡Oh, no! ¡La torta de trofeo! Lo siento mucho, mamá cerdita. Está bien. Tendremos que hacer una nueva. Solo tenemos 10 minutos antes de que comience el partido. ¡Manos a la obra! ¡Al supermercado! ¡Muy bien! ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Sí! No tenemos mucho tiempo, así que nos dividiremos las tareas. Peppa, tú y yo iremos a buscar el bizcocho. ¡Bien! Abuela cerdita, tú y Mandy ratona buscarán el glaseado. Papá cerdito, tú y George están a cargo de las grajeas. ¡Grajeas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Busca la esquina superior! ¡Allí, en la esquina superior! ¡Mételo en la red! ¡Bien hecho! ¡Ponlo en la canasta! ¡Bien! ¡Puedo atrapar tres pelotas a la vez! Necesitaremos tres bizcochos, Peppa. ¡Bien hecho, equipo! Tenemos todos los ingredientes. Volvamos a casa y preparemos el pastel. Todos están muy ocupados con la nueva torta. ¡Sí! ¿Cuántos goles marcaron? ¿Fueron 100 o serían 101? ¡Hicimos una nueva torta! ¡Bien! Justo a tiempo. El partido está por comenzar. ¡Bien! ¡Bien! Peppa y su familia subirán con bebé a Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué es ese olor? ¡Es bebé Alexander! ¡Hay que cambiarle el pañal! ¡Pero estamos primeros en la fila de la rueda! ¡Todos cubranse las narices! ¡Esta rueda gigante huele horrible! Lo siento, Peppa, pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. ¡Sí! ¡Bebé Alexander necesita ayuda! ¡Así se habla! ¡Encontremos un sitio donde cambiar pañales! ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí tampoco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Oh! ¡Definitivamente aquí no! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Hallamos un sitio para cambiar pañales! ¡Aaah! 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 ¿Dónde está el cesto? ¡Aquí está, papi! Ahora debemos lavarnos las manos. Poner un poco de crema. ¡Oh! 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 Lo siento, Peppa. Ahora, por último, un pañal limpio. ¿Me dejas hacerlo, papá? Claro que sí, Peppa. ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Fue muy divertido! ¡Nunca había cambiado un pañal antes! Lo hiciste muy bien, Peppa. ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La Runa Gigante! ¡No! Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Ratona, José Jirafa y Dani Perro juegan al fútbol. ¡Mira, mami! Mis amigos están jugando al fútbol. ¡Hola, Peppa! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Sí, claro! ¡Quien marque el mejor gol gana el trofeo! ¡Oh! A Peppa le encantan los trofeos brillantes. ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? ¡No, gracias! ¡Jugaré sola! No deberías jugar sola, Peppa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Peppa jugará sola. Contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Inténtalo otra vez! ¡Tal vez tenga que patear más fuerte! ¡Casi! ¡Tu turno, Peppa! ¡Tal vez deba usar el otro pie! ¡Debes marcar con la pelota! ¡No con tu zapato! ¡Es muy difícil! ¿Por qué no pruebas en el arco? ¡Buena idea, mami! ¡Seré una arquera! ¡Genial! ¡Gol! Mami, ¿por qué ellas pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. ¡Mam! ¿Puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! ¡Tenemos otra camiseta justo para ti! ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? Ahora tendrán que intentar ganarme a mí. ¡Sí! ¡Gol! ¡Tú marcaste el gol, Pedro! ¡El trofeo es para ti! ¡Todos marcamos el gol juntos, Peppa! ¡Como equipo! ¡Así es! ¡Todos ganan el trofeo! ¡Hurra! Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Oh! 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 ¡Hola, señora Gacela! ¡A George y a mí nos encanta volar! ¡Ja ja ja ja! ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo, ¿por qué no? ¡Oh! ¡Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela! ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es muy bajo! ¡Oh! ¡Muy bajo! Hmm. ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Oh! 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 Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mire, señora Gacela! ¡Oh! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? ¡Oh! ¡La veo! ¡Oh! Y esa parece una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! Hola, ¿quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Sí, por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh! Sí, supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Ya! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Y ya no tenía nada de miedo! ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! ¡Hola! ¡La mano! ¡Va contra las reglas! ¡Oh! ¿Por qué toca el silbato, señorita liebre? ¿Y qué son esas cartas? Soy la referee. Toco el silbato para llamar su atención. Si alguien comete un error, saco la tarjeta amarilla. Si alguien se comporta mal, saco la roja. ¡Uh! ¿Puedo ser la referee? ¡Claro! Ahora Peppa es la referee. ¿Qué pasa, Peppa? Pateaste la pelota muy fuerte. Y Mandy no llegó. Pero eso no va en contra de las reglas. Ahora soy el referee, papi. Se hará lo que yo diga. ¡Santos cielos! A Peppa le encanta ser referee y también tocar el silbato. ¡Tienes las cintas desamarradas! ¡No estás sonriendo! ¡Casi pateas esa hermosa flor! Peppa encuentra muchos motivos para tocar el silbato. ¡Vas muy rápido! ¡No te balancés tan alto! ¡Tu helado está muy derretido! ¡Cuidado! ¡Papá, Cerdito y Señorita Liebre no están siguiendo las reglas. ¡Ah! ¡Réferi! ¡Este pato es muy dulce! ¡Réferi, Peppa! Peppa se está divirtiendo tanto que se ha olvidado del partido de fútbol. ¡Ups! ¡Ajá! ¡Papi, así no se juega al fútbol! ¡Te estás comportando mal! ¡Tendré que sacarte una tarjeta roja! ¡Lo siento, Peppa! ¡Supongo que nos dejamos llevar! ¡Está bien, papi! ¡Creo que es tu turno de ser réferi! Hoy en la guardería, la señora Gacela tiene una sorpresa. ¡Oh! ¡Feo! ¿Es Halloween otra vez? ¡Yo seré un mago! ¡Yo seré un árbol! ¡Squeak! ¡Yo seré un árbol mágico! ¡No, niños! Las calabazas no solo son para celebrar Halloween. También se usan para celebrar un día especial en Estados Unidos, llamado Día de Gracias. ¿También puedo hacer un árbol mágico en el Día de Gracias? ¡No veo por qué no! Lo que hacen las personas en el Día de Gracias es una cornucopia. ¿Cornicorpique? ¿Qué? ¡Eso suena gracioso! ¡Cornucopia! Es una canasta con forma de cuerno llena de frutas y vegetales que crecen en otoño. Hoy haremos la nuestra. ¡Gracias! 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 ¿Está se volverá a llenar? ¡Temo que no! Los niños en la guardería crean su propia cornucopia de Día de Gracias con las cosas por las que están agradecidos. ¡Estoy agradecido por las bellotas y las calabazas! ¡Bup! Yo añadiré esta barra de chocolate de mi almuerzo. ¡Me encanta el chocolate! ¡Oh! Bueno, solo un bocado. El envoltorio es la mejor parte. ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Han creado una hermosa cornucopia! Es hora de ir a casa y Peppa le muestra a mamá Cerdita y a papá Cerdito lo que aprendió hoy. Esto es una cornucopa. Es parte del Día de Gracias. Y nos recuerda que debemos estar agradecidos por la comida deliciosa que tenemos. ¡Qué hermoso! ¡Oh! Pero tu cornucopia me recuerda que mi estómago está hambriento. ¡Ah! ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh, luz verde! ¡Bien! ¡Te veré luego, Peppa! ¡Gracias por ayudarnos, Oficial Panda! ¡Es mi trabajo! Peppa está ayudando al Oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. ¡No, no, no! Emily, debes ir de tu lado de la calle. ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡La calle debe ser segura para autos y personas! Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. Pedro, ¿la luz roja significa no avanzar? ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, ¿vas vestido como un ladrón porque eres un ladrón? ¡No! ¡Sólo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Wiu! ¡Buen trabajo, oficial Peppa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si de... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, oficial Panda! A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros. ¡Vamos! ¡Los fuegos artificiales ya van a comenzar! Hoy es noche de hoguera y Peppa está entusiasmada. A ella le encantan mirar hogueras. ¡Guau! ¡Hola, Peppa! ¡Llegas justo a tiempo! Los fuegos artificiales comienzan en 5... ¡4, 3, 2, 1! ¡Están demasiado altos! Peppa piensa que los fuegos artificiales suenan muy fuerte. ¡Su sonido es muy fuerte, abuelo! ¡Vaya cielo! ¿Por qué no nos alejamos un poco? Se oirán más bajos si estamos más lejos. ¡Iremos hacia atrás, donde los fuegos no se oigan tan fuertes! ¡Buena idea! ¡Iremos con ustedes! ¡Permiso, por favor! ¡Perdón! ¡Permiso! ¿Así está mejor, Peppa? Ah, sí. Gracias, Dani. ¡Bien! Ahora podremos disfrutar de las bellas formas de los fuegos. ¡Hay muchos colores! ¡Rojo y azul! ¡Y verde! ¡Oh! ¡Y amarillo! ¡Pepa se está divirtiendo mucho con el espectáculo! ¡Llegó el momento del gran fuego artificial! ¡Sujeten bien su sombrero! ¿Gran? ¿Eso significa más fuerte? ¡Santos cielos! ¿Qué haremos? No podemos ir más atrás. Debemos volver a casa. Pero quiero ver los fuegos artificiales. Solo que no quiero oírlos. ¡Te entiendo! ¡A veces, el garaje de mi abuelo también es muy ruidoso! ¡Y uso estos! ¿Auriculares? ¡Sí! Cubren las orejas y hacen que el sonido se oiga menos. ¿Quieres probar? ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, Dani! ¡No hace falta gritar, Peppa! ¡No nos dejas oír los fuegos artificiales! ¡Guau! ¡Día de nieve! ¡Allí vamos! Peppa está emocionada por ir a jugar en la nieve. ¡Allí vamos! Pero Candy no se ve tan contenta. ¡Miau! ¡Hace mucho frío! ¡Ja, ja, ja! ¡La nieve siempre está fría! ¡Es parte de la diversión! ¡No pensé que sería tan fría! ¡No quieres jugar adentro con calor! ¡Oh! ¡Pero quiero jugar en la nieve! Peppa y Candy no saben qué hacer. ¡Ya sé! ¿Por qué no jugamos afuera y luego adentro? ¡Y vemos que es más divertido! ¡Sí! ¡Me parece una gran idea! Peppa y Candy hacen un muñeco de nieve. Peppa y Candy hacen un muñeco de nieve. ¡Es muy alto! ¡Eso fue divertido! ¡Sólo le falta un gorro de lana! ¡Guau! ¡Au! ¡Creo que es hora de ir adentro y calentarnos! Peppa y Candy construyeron una cueva de almohadas. Es acogedora y cálida. ¡Listo! ¡Está terminada! ¡Es perfecta! ¡Fue una gran idea! ¡Uf! ¡Hace mucho calor aquí! ¿Por qué no jugamos en la nieve para enfriarnos? Peppa y Candy pasan el día jugando muchísimos juegos. ¡Andan en trineo! ¡Sí! Beben un rico chocolate caliente. Y hacen ángeles de nieve. ¡Ah! Incluso corren una carrera en la casa. Y otra afuera. ¡Miau! Pero no pueden decidir qué prefieren. Ya probamos todo. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Candy! ¿Por qué tienen caras tristes? No encontramos ningún juego que sea divertido adentro y afuera. ¡Eso no es fácil! ¡Ah! ¿Qué tal si comen unos deliciosos helados de fruta? ¡Están hechos de nieve muy fría! ¡Son perfectos para disfrutar en un lugar cálido! ¡Gracias, señorita liebre! ¡Wow! ¡Gracias! Peppa y Candy deciden que ese es el mejor plan. Peppa y Rebecca están construyendo un fuerte de almohadas. ¡Cuidado! ¡No te caigas encima! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Squeak! ¡Lo logramos! ¡Ahora debemos decorarlo adentro! ¡Casi! ¡AH! ¡Oh! Nos falta algo. ¡Ah! ¡Algo para comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Qué hermoso fuerte de almohadas! ¿Puedes traernos algo para comer, por favor? ¡Claro! ¡Volveré enseguida! ¡No se vayan! ¡Ja, ja, ja! ¡Imaginemos que el fuerte es muy grande por dentro! ¡Wow! ¡Tómala, Peppa! ¡Imaginemos que el suelo rebota como un trampolín! ¡Quick! ¡Mira como rebota! ¡Oh, no! ¡La pelota rebotó hacia allí! ¡Saltemos tras ella! ¡El suelo es verde! ¡Imaginemos que es pegajoso! ¡La pelota no está aquí! ¿Estará por allá? ¡Esta habitación es azul! ¡Imaginemos que hace frío! ¡Allí está la pelota! ¡Bravo! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está la salida? ¡Peppa! ¿Dónde estás? ¡Estamos perdidas dentro del fuerte! ¡Entraré a buscarlas! ¡No, mami! ¡El fuerte no es para grandes! ¡Oh! ¡Puedo entrar en todos lados! ¡Ah! 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 ¡Mamá Cerdita está atrapada! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mami! ¡Así romperás el fuerte! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! 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 Pero ahora debemos encontrarla aquí abajo. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Hoy está lloviendo, así que Peppa y George no pueden jugar afuera. ¡Papá! ¡Dejó de llover! ¿Podemos salir a jugar? ¡Ja ja ja! ¡De acuerdo! ¡Vayan corriendo los dos! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! A Peppa le gusta saltar en los charcos de lodo. Me gustan los charcos de lodo. Peppa, si brincas en los charcos de lodo, deberías usar tus botas. Lo siento, mami. A George también le gusta saltar en los charcos de lodo. George, si saltas en los charcos de lodo, deberías usar tus botas. A Peppa le gusta cuidar a su hermanito George. George, vamos a buscar más charcos para saltar. Peppa y George se están divirtiendo mucho. Peppa encontró un charco pequeño y George encontró un charco grande. Mira, George. Allá hay un charco muy grande. George quiere saltar primero en el charco. Espera, George. Tengo que ver si es seguro para ti. Bien, si es seguro para ti. Lo siento, George. Solo es lodo. A Peppa y a George les fascina saltar en los charcos de lodo. Vamos, George. Vamos a mostrarle nuestra ropa a papá. Por todos los cerdos. Papá, papá. Adivina qué estuvimos haciendo. Déjenme ver. ¿Se pusieron a ver televisión? No, claro que no, papá. ¿Tomaron una ducha? Ya sé. Estuvieron saltando en los charcos de lodo. Sí, sí, papá. Estuvimos saltando en charcos de lodo. Oh, miren el desastre que hicieron. Pero bueno, solo es lodo. Vamos a limpiarlos antes de que venga mamá y los vea. Papá, cuando ya estemos limpios, ¿mamá y tú van a jugar con nosotros? Sí, podemos jugar todos en el jardín. Peppa y George están usando sus botas. Papá y mamá también las están usando. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Papá cerdito, mira el desastre que hiciste. Solo es lodo. El juguete favorito de George es el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! George adora al señor dinosaurio. A veces a George le gusta asustar a Peppa con el señor dinosaurio. ¡Qué miedo! En la cena, el señor dinosaurio se sienta junto a George. Disculpa. ¿Fuiste tú, George, o fue el señor dinosaurio? ¡Dinosaurio! En la ducha, George comparte la bañera con el señor dinosaurio. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, mamá. Buenas noches, George. Y buenas noches, señor dinosaurio. Cuando George va a la cama, el señor dinosaurio se duerme a su lado. El juego favorito de George es arrojar al señor dinosaurio al aire y atraparlo cuando cae. ¡Pepa y papá están jugando damas! ¡Yo gano, papá! ¡Oh! ¡Bien hecho, Peppa! ¿George? George, ¿qué te sucede? ¡Dinosaurio! George, ¿entonces perdiste al señor dinosaurio? George perdió al señor dinosaurio. No te preocupes, George. Encontraremos al señor dinosaurio. Es trabajo para un detective. Papá, ¿qué es un deti... ¿detective? Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas. ¡Yo, yo! Yo soy buena para encontrar cosas. Muy bien. Peppa será la detective. George, yo soy la detective. Te ayudaré a buscar al señor dinosaurio. Tal vez la detective podría hacerle a George una pregunta sencilla. George, ¿dónde está el señor dinosaurio? George no sabe dónde está el señor dinosaurio. La detective puede tratar de adivinar en dónde está el señor dinosaurio. ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está! Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la bañera. Así que el señor dinosaurio está aquí adentro. El señor dinosaurio no está en la bañera. ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está el señor dinosaurio! Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la cama en la noche. Así que aquí es donde está. El señor dinosaurio no está en la cama de George. Tal vez debemos buscar en el jardín. Sí, el jardín. Yo iba a decir eso, mamá. ¿En dónde está el señor dinosaurio? Es muy difícil encontrar al señor dinosaurio. Ah, el señor dinosaurio no está en ninguna parte. George, ¿te gusta lanzar al señor dinosaurio al aire? Me pregunto si esta vez lanzaste al señor dinosaurio demasiado lejos. ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Yo lo vi primero! Muy bien hecho, Peppa. Eres una muy buena detective. ¡Dinosaurio! George está muy feliz por tener al señor dinosaurio otra vez. Peppa está esperando a su mejor amiga, la oveja Susie. ¡Hola, Susie! ¡Hola, Peppa! La oveja Susie viene a jugar con Peppa. Peppa quiere a Susie. Susie quiere a Peppa. Son las mejores amigas. Peppa, ¿por qué Susie y tú no van a jugar a tu habitación? ¡Sí, mami! George también quiere jugar. A Peppa y a Susie les gusta jugar en la habitación de Peppa. A George también. ¡No, George! Este juego es solo para niñas grandes. ¡Tú ve a jugar con tus juguetes! Peppa y Susie quieren jugar solas. Soy la pequeña princesa de los cuentos. Ahora voy a mover mi varita mágica. Y te convertiré en una rana. A George no le gusta jugar solo. George también quiere jugar. ¡No, George! Estoy jugando con Susie. Tú debes jugar en otro lado. George quiere jugar con Peppa. Se siente un poco solo. George, necesito ayuda. Estoy cocinando galletas de chocolate. Necesito que alguien limpie el tazón. A George le gusta ayudar a mamá a cocinar galletas. Pero le gusta más jugar con Peppa. Yo seré una enfermera. Yo voy a ser una doctora. Pero ahora, ¿quién va a ser el enfermo? ¡George! A Peppa y a Susie les gusta jugar a la doctora y a la enfermera. Y a George también. Peppa escucha los latidos de George. Ahora, George. Respira profundo. Después, tose. Yo creo que tu corazón está acelerado. Te pondré una bandita. Habrá grande, por favor. Susie le toma la temperatura a George. ¡Ay, cielos! Está muy, muy caliente. Creo que tendrá que quedarse en cama por tres años. Papá cerdito viene a buscar a George. ¡Ay, no! ¿Qué le pasa a George? No te preocupes, papá. Solo es un juego. George es nuestro paciente. ¡Ah, ya veo! ¿Puede recibir visitas el paciente? Solamente un rato. Porque podría cansarse. ¡Galletas! Sí, son para George. Son su medicina para que se sienta mejor. Ah, disculpe, doctora. ¿Me puede ayudar? Tengo dolor de estómago. Y me hace cosquillas. Creo que está gruñendo. Entonces, ¿tienes hambre, papá? Sí, creo que necesito muchas galletas para sentirme mejor. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Pepe y su familia van a visitar a los abuelos cerditos. Abuelo cerdita, abuelo cerdito. Abueladito, abueladito. Hola, mis pequeños amados. Vengan adentro. Tenemos una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Tenemos una mascota. ¿Pueden adivinar qué es? ¿Dinosaurio? No, no se trata de un dinosaurio. Pasen a ver. ¡Ah! Los abuelos cerditos tienen un loro. Peppa, George, es nuestra mascota, un loro. Se llama Lucas. Bonito Lucas. ¡Ah! ¡Bonito Lucas! ¡Wow! Soy un loro muy listo. ¡Ah! Soy un loro muy listo. Mamá, ¿por qué Lucas repite todo lo que dice la abuela? Eso es lo que hacen los loros. Les mostraré. Hola, Lucas. ¡Hola, Lucas! ¡Qué bonito loro! ¡Qué bonito loro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos todos! ¡Hora del té! Peppa, George, vengan. Hay pastel de chocolate. ¡Ya vamos, abuela! A Peppa y a George les gusta el pastel de chocolate. Pero hoy tienen prisa por regresar a jugar con Lucas. ¡Terminamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuánto ruido hacen ustedes dos! Abuela, ¿podemos levantarnos de la mesa para ver al loro Lucas? ¿Están seguros de que se terminaron todo su pastel? Entonces, vayan. ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja! George, dile algo a Lucas. George es un poco tímido. ¿Hola? ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Peppa y George disfrutan mucho jugar con el loro Lucas. Me llamo Peppa. ¡Me llamo Peppa! ¡Ja, ja, ja! ¡George, dile algo! Peppa y George fingen ser loros. ¡Soy el loro Lucas! Peppa está pensando en algo más que decirle al loro Lucas. ¡Soy un loro ruidoso! ¡Soy un loro ruidoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un loro muy lindo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy un loro muy listo! ¡Soy un loro ruidoso! ¡Soy un loro ruidoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! Peppa y George juegan a las escondidas. George se tiene que esconder. Tiene que encontrar un lugar rápido antes de que Peppa termine de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 diez, diez, listo o no, allá voy. Peppa tiene que encontrar en dónde se esconde George. ¡Te encontré! Peppa encontró a George. George, fue muy fácil encontrarte. Ahora es Peppa quien tiene que esconderse. Uno, tres. Yo ayudaré a George a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, George. Abre los ojos. George tiene que encontrar dónde está escondida Peppa. Oh. Peppa no se escondió debajo de la mesa. Peppa no se escondió debajo de la cama. Peppa no se escondió debajo de la cama. Peppa no se escondió debajo de la cama. Peppa no está atrás de las cortinas. Ahí está ese extraño ruido otra vez. ¿Qué podrá ser? ¡Wii! George encontró dónde estaba escondida Peppa. George me encontró. Ahora le toca a Peppa esconderse. Yo creo que George tiene que esconderse de nuevo. Pero George no es bueno para esconderse. Estoy seguro que será mejor esta vez. Cierra los ojos y empieza a contar. Uno, dos, tres. ¡Ay, no! Peppa encontrará fácilmente a George. Cinco. ¡Seis! Ven para acá. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Listo. No, aquí voy. George no está debajo de la mesa. Qué extraño. Siempre se esconde debajo de la mesa. ¿Has pensado en buscar arriba? Ya sé dónde está. Está en el cesto de juguetes. George no está en el cesto de juguetes. ¿Dónde podrá estar? Peppa no puede encontrar a George por ningún lado. Papá, no encuentro a George en ningún lado. Cerdos santos. Me pregunto dónde estará. A propósito, yo creo que en este diario dicen algo acerca de George. George, te encontré. ¡Ay, George! ¡Qué bonito lugar para esconderse! George estuvo escondido detrás del diario de papá todo el tiempo. ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! Peppa y George van a la guardería. Es el primer día para George. George, ¿estás contento de ir a la guardería? Papá, quizá George es muy pequeño para ir a mi guardería. Estará bien, Peppa. Su juguete de dinosaurio y tú van a hacerle compañía. ¡Dinosaurio! Pero yo quiero ir con los niños grandes. No con George y el señor dinosaurio. ¡Cielos! Peppa no quiere que George juegue con sus compañeros. ¡Llegamos! Papá, ¿estás seguro de que George ya es grande? Va a estar bien. De acuerdo. Puede venir. ¡Hasta luego! La señora Gacela cuida a los niños en el jardín. ¡Hola! Él es mi hermanito menor, George. ¡Hola, George! Yo quisiera tener un hermano como George. ¿En serio? ¡Hola! Soy Danny Perro. ¿Es un dinosaurio? Solo es un juguete de dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Excelente! ¡Dinosaurio! 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 ¡Ay! ¡Da mucho miedo! ¡Eso es fantástico! George es mi hermanito. Él es fantástico. Peppa está orgullosa de su hermanito George. ¿Le mostramos a George cómo pintamos dibujos? George no es bueno pintando dibujos. Entonces, tal vez le puedas ayudar. ¡Sí! Yo soy muy buena. Quiero enseñarle cómo se pinta una flor. George, hoy te voy a enseñar cómo se pinta una flor. Primero, pintas un círculo grande. No, George. Ese color no está bien. Ahora, pinta los pétalos. George, esa no es la forma. Ahora, pintas el tallo y las hojas. Perfecto. George, hiciste todo mal. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Yo pinté una flor. Está muy bien, Peppa. Y George pintó un dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Fantástico! Yo creo que las pinturas de Peppa y George deben estar en el muro. Peppa, debes estar muy orgullosa de tu hermano menor. Sí, lo estoy. Es hora de ir a casa y los papás de los niños han venido por ellos. ¿Puede venir George de nuevo? Sí, y nos puede pintar otro hermoso dibujo. ¿Y qué vas a pintar la próxima vez, George? ¡Dinosaurio! ¡Otro dibujo de dinosaurio! Bueno, tal vez puedas enseñarnos a dibujar un dinosaurio. ¡Fantástico! Sí, fantástico. ¡Fantástico! Mamá está trabajando en su computadora. Papá cocina sopa para el almuerzo. Papá, ¿podemos ver a mamá trabajar en su computadora? Sí, mientras no la molesten. Tiene mucho trabajo importante que hacer hoy. ¡Gracias, papá! Mamá tiene mucho trabajo importante que hacer. Mamá, ¿podemos sentarnos en tus piernas y verte trabajar? Sí, si los dos están callados. A Peppa y a George les encanta ver a mamá trabajar en su computadora. Mamá, ¿podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? Podemos jugar a la gallina feliz después. Ahora tengo trabajo. Mamá, ¿te podemos ayudar a trabajar? No, Peppa. No debes tocar la computadora. Y tú y George, tampoco deberías tocarla. Sí, George. No debes hacer esto. ¡Alto, Peppa! Lo siento, mami. Solo le enseñaba a George lo que no debe hacer. ¡Cielos! La computadora no debería hacer eso. ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito! ¿Qué pasa, mamá cerdita? Papá cerdito, ¿puedes repararla? Yo terminaré la cena mientras la reparas. Está bien, mamá cerdita, pero no soy muy bueno para estas cosas. ¡Ay, gracias, papá cerdito! Papá cerdito va a reparar la computadora. Mmm... 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 ¡Muy bien, papá! Sí, creo que soy experto en cosas como esta. Papi, ¿podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? Tal vez deban preguntarle a mamá. Mamá dijo que podíamos jugar después. Entonces está bien. Pero yo no sé en dónde está el disco. ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito! Ahora es mi turno. Ahora es mi turno. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, veo que la computadora funciona otra vez. ¡Ja, ja, ja! George está jugando con su balón en el jardín. Peppa también quiere jugar. George, estás haciendo todo mal. Así es como se atrapa el balón. No así. Eso es lo que tú haces. ¡Qué grosera es, Peppa! ¡George! ¡Regresa al éxito! ¡George! 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 Tal vez Peppa se esté burlando de George más de la cuenta. Peppa, ¿te estás burlando de George? Claro que no, mamá. Le estaba enseñando a atrapar. ¿En serio? Yo conozco un juego que le enseñará a George cómo atrapar. Se llama El cerdito del medio. Peppa, tú toma el balón y párate allá. Y George, tú quédate donde estás. Bien. Ahora arrójense el balón uno al otro y yo intentaré atraparlo. Soy el cerdito del medio. Mamá, soy el cerdito del medio. Atrápalo, George. Oh, creo que fallé. George atrapó el balón. ¡Sí! Bien hecho, George. Ahora lánzale el balón a Peppa. Oh, otra vez. ¡Oh, de nuevo! George no puede lanzar el balón sobre mamá. ¿Qué esperas, George? Ya dame el balón. ¡Qué gracioso, George! ¡Yo también puedo hacer eso! Peppa quiso copiar a George, pero es muy grande y se quedó atrapada. Peppa, yo tengo el balón. Ahora te toca ser el cerdito. George, atrápalo. ¡Viva! ¡La tengo! George, tú eres el cerdito. George, atrápalo. Atrapa el balón, George. Atrápalo, George. George, atrápalo. ¡Aquí está el balón, George! ¡Wee! ¡Ay, no! Peppa, no debes burlarte así de George. ¡Lo siento, George! ¿Qué es todo ese escándalo? Papá, George es muy pequeño para jugar el cerdito de en medio. Aseguro que es bastante grande. No, no lo es, papá. Mira. Atrápalo, George. ¡Hurra! ¡Eso no es justo! Sí lo es. Solamente le ayudé un poco a George. Mamá, ¿a mí me puedes ayudar? Claro que puedo, Peppa. ¡A mí, George! Atrápalo, George. A Peppa le gusta atrapar el balón. A George le gusta también. A todos les gusta atrapar el balón. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Papá, pierde sus gafas. Papá cerdito, usa gafas. Necesita gafas para ver claro. Cuando papá usa gafas, todo se ve bien. Pero cuando se las quita, no puede ver las cosas claramente. Todo se ve un poco borroso. Así que es muy importante que papá sepa en dónde están sus gafas. A veces, papá cerdito pierde sus gafas. Peppa, George, ¿ustedes han visto las gafas de papá? No las encuentra por ninguna parte. No, mamá. Peppa y George no saben dónde están las gafas de papá. Ay, ¿qué voy a hacer? Papá cerdito no puede ver nada sin ellas y se pone de muy mal humor. Sin sus gafas puestas, papá no puede leer su diario. Esto es ridículo. No puedo ver nada. Alguien debió poner mis gafas en alguna parte. ¿No recuerdas dónde las pusiste por última vez, papá? Bueno, cuando no las uso, siempre las guardo en mi bolsillo. Pero ahora no están ahí. Papá, ¿te podemos ayudar a buscar tus gafas? Buena idea, Peppa. Si las encuentran, papá ya no va a estar tan malhumorado. Yo no estoy de mal humor. Peppa y George buscan las gafas de papá. Peppa busca debajo del diario, pero las gafas de papá no están ahí. George busca arriba del televisor, pero las gafas de papá no están ahí. Busquemos arriba en la habitación de papá y mamá. Peppa y George buscan en la habitación de papá y mamá. George, no vayas a tropezarte con las cosas. No le veo la gracia. Peppa busca debajo de las almohadas, pero las gafas de papá no están ahí. George busca en las pantuflas de papá, pero las gafas tampoco están ahí. Vamos a buscar en el baño. Peppa y George buscan en el baño. Las gafas no están en la bañera. Las gafas no están en el inodoro. Es muy difícil. Peppa y George no pueden encontrar las gafas de papá en ningún lado. Buscamos en todos lados, pero no encontramos las gafas de papá. Ay, no. ¿Ahora qué podemos hacer? Yo supongo que ahora tendré que aprender a estar sin ellas. Si me muevo despacio, no tropezaré con las cosas. Aquí están. Las gafas de papá. Papá cerdito. Estuviste sentado sobre ellas todo el tiempo. Oh. Papá descuidado. No entiendo cómo llegaron aquí. Me pregunto cómo. Fuiste un poco despistado, papá cerdito. Pero al menos ya no estás malhumorado como antes. Yo no estaba de mal humor. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Peppa y George van a jugar a la casa de los abuelos cerditos. ¡Abuelo, atrápalo! ¡Atrápalo! ¿Qué es esto? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? Abuelo, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando estas semillas. ¿Semillas? ¿Pero qué hacen las semillas? Las semillas se convierten en plantas. Solo hago un agujero en la tierra y pongo esta semilla adentro. Después la cubro con tierra y la riego con agua. Todo en mi jardín crece mediante semillas pequeñas como esta. ¿También el árbol de manzanas? ¡Oh, sí! Esta pequeña semilla se convertirá en un pequeño manzano, como este. Y ese pequeño manzano se convertirá en un manzano enorme, como este. ¡Oh! ¡Oh! Y adentro de esta manzana hay más semillas. ¡Para más árboles de manzana! ¡Exactamente! ¡Abuelo, abuelo! Yo quiero plantar una semilla. ¿Te gustaría plantar semillas de fresa? ¡Sí, por favor! Esta semilla se convertirá en una hermosa planta de fresas. Primero, haz un pequeño agujero. Después pongo la semilla y la cubro con tierra. ¿Quieres que la riegue por ti? ¡No, no! Yo la quiero regar. Bien, ahora esperamos a que crezca la planta. Peppa y George están esperando a que la semilla crezca. Abuelo, no está creciendo nada. ¡Oh, no, no! Tienes que ser paciente, Peppa. Se va a tardar mucho tiempo en crecer. Peppa, George, es hora de irnos a casa. Pero estamos esperando a que la planta de fresas salga. Yo quiero fresas para los tés. No te preocupes, Peppa. La próxima vez que vengas, la semilla se habrá convertido en una planta. Y tendré muchas fresas. Sí. Vamos, Peppa. Hasta luego, abuelo. Hasta luego, fresas. El abuelo cuida de la planta de fresa. Después de muchos días, el abuelo ve crecer una pequeña planta. Día tras día, la planta crece más y más. Y un día, el abuelo encuentra algo muy especial. Tiene fresas. Abuelo, volvimos. Peppa y George vienen a jugar otra vez. Abuelo, abuelo, ¿mi planta ya creció? Sí. Sí, mira. Oh, fresas. Gracias, abuelo. Abuelo, ¿podemos plantar algo más? Sí. Ahora es George quien tiene que elegir. Sí, tú elige, George. Elige una zanahoria. Abuelo, George quiere plantar una zanahoria. George, ¿te gustaría plantar zanahorias? No. ¿Qué quieres plantar, entonces? George piensa en algo que quiere plantar. ¡Dinosaurio! George quiere que crezca un árbol de dinosaurios. Ingenuo, George. Los dinosaurios no crecen en los árboles. ¡Oh! 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 Peppa, George, mamá y papá disfrutan el desayuno. Es un domingo asoleado y Peppa y George están ansiosos por ir a jugar al jardín. Mamá, ¿podemos ir a jugar? Pueden ir a jugar cuando terminen su desayuno. George, no bebas tu jugo tan rápido. George bebió muy rápido su jugo y ahora tiene hipo. ¿Ya podemos ir a jugar, mamá? No, mientras George tenga hipo. Pero ella se le quitó el hipo a George. ¿Verdad que sí? Está bien. Pueden ir a jugar afuera. Pero cuida bien a George. A Peppa y a George les encanta jugar en el jardín. George, voy a lanzar el balón y tú lo tienes que atrapar. ¡George, deja de tener hipo! ¡George! Ahora lanza el balón hacia mí y yo voy a atraparlo. ¡George! Vaya, el hipo de George arruina el juego. George, yo sé cómo quitar el hipo. Tienes que hacer lo que yo diga. Frótate arriba de la cabeza y el estómago. Bien, ahora ya se fue el hipo. Parece que el remedio de Peppa no resultó. George, hiciste todo mal. Conozco otro modo para quitarte el hipo. Primero, vas a saltar tres veces con una pierna. Ahora, mueve los brazos arriba y abajo. Y después, saca la lengua. Y ahora, cierra los ojos y da vuelta rápidamente. Tres veces. El nuevo método de Peppa tampoco resultó. George todavía tiene hipo. Ya sé. Para quitarte el hipo, el cerdito se tiene que asustar. George, te voy a asustar mucho. Pero tienes que recordar que solo es un juego que te va a quitar el hipo. Peppa, no debes jugar tan brusco con George. Es un bebé. Lo siento, mamá. Solo trataba de quitarle el hipo a George. El hipo de George se fue. Aquí viene papá con dos vasos de jugo. George, si lo bebes rápido, ¿va a darte hipo otra vez? No soy tan pequeña como George. Yo puedo beber el jugo tan rápido como yo quiera. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 Es una calabaza muy bonita, papá. Papá se siente muy orgulloso de su calabaza. Las calabazas es lo único que puedo cultivar. Tal vez porque me encanta la tarta de calabaza. ¡Deprisa, George! ¡Danny, Susy y Rebeca! Peppa y sus amigos, Danny Perro, Susy Oveja y Rebeca Liebre, corren en sus bicicletas. George viene en su triciclo. ¡Viene muy lento! ¡Corremos a la calabaza que cosechó su papá! Si corremos a la calabaza, debemos tener cuidado de no golpearla fuerte. Papá se pondrá muy triste si la calabaza se arruina. ¡No te preocupes, Peppa! ¡Corramos! ¡Oigan! ¡Cuidado con mi calabaza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Peppa, ten cuidado con la calabaza! ¡Ah! Lo siento, papá. ¡Miren a George! ¡Va muy despacio! George usa bicicleta para bebé. ¡Tu bicicleta también es para bebé, Peppa! ¡Todavía tiene ruedas de seguridad! ¡Ya puedo correr sin ruedas de seguridad! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Vamos otra vez a la colina! Peppa, ¿tú también vienes, Peppa? No, yo creo que me quedaré aquí. ¡Hasta luego! ¡Adiós! A Peppa le gustaría no tener ruedas de seguridad en su bicicleta. Papá, yo no quiero usar las ruedas de seguridad. ¿Tú crees que ya puedas andar sin ellas? ¡Sí! Muy bien, Peppa. Vamos a quitarlas. Papá quita las ruedas de seguridad de la bicicleta de Peppa. ¿Estás segura de que ya no quieres las ruedas de seguridad? ¡Sí! Pero jamás lo habías hecho antes. ¡Yo lo puedo hacer! ¡Puedo, puedo! ¡No le veo la gracia! Subir sin ruedas de seguridad no es fácil. ¿Quieres ayuda, Peppa? Sí, por favor, papá. De acuerdo. Lista, firme, aquí vamos. ¡No lo vayas a soltar! No te preocupes, te tengo. Lo estás haciendo bastante bien, Peppa. Espera, papá. ¡Tú sigue pedaleando! Peppa anda sola en bicicleta sin ruedas de seguridad. Papá, tú me soltaste. ¡Ah, tú corriste sin ayuda un buen rato! ¿Lo hice? En verdad eres bastante buena. ¿Lo soy? ¡Sí lo puedo hacer! ¡Mírenme, mírenme! ¡Puedo andar muy bien en bicicleta! ¡Dani, Susy, Rebeca, miren! ¡Ya no necesito ruedas de seguridad! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Hurra! ¡Corramos hacia la calabaza! ¡Peppa, cuidado! ¡Mi calabaza! ¡Yo voy a ganar! Peppa no ve hacia dónde va. ¡Uy, vaya! Peppa aplastó la calabaza de papá cerdito. Perdón por haber aplastado tu calabaza, papá. No importa la calabaza. Lo que importa es que te encuentres bien. Más adelante tienes que aprender a ver hacia dónde vas. Prometo que lo haré, papá. Bien. En fin. Ahora que la calabaza está abierta, puedo hacer una tarta de calabaza. ¡Adoro la tarta de calabaza! Y ya que papá cosechó una calabaza muy grande, habrá suficiente tarta de calabaza para todo el mundo. ¡Hurra! Mamá Cerdita hizo una caja especial para Peppa. Peppa, esta caja es solo para ti. Muchas gracias, mamá. Es una caja secreta para que guardes tus secretos. ¿Qué cosas puedo guardar adentro, mamá? Solo tú puedes decidir eso, Peppa. Es tu caja de secretos. Sí, ya sé que puedo guardar en ella. Bien, pero no me digas. No te diré a ti, tampoco a George, ni a papá. Es un secreto. George, esta es mi caja de secretos. Está vacía. Buscaré algunas cosas para guardarlas en ella. George quiere ayudar a Peppa. No, George. Solo yo debo de saber qué hay en la caja. Tú tienes que esperar afuera mientras yo lo decido. Peppa va a elegir algunas cosas secretas para ponerlas en la caja. Ahora mi caja secreta está llena. George, tú no debes ver adentro. George, quisiera saber qué hay dentro de la caja secreta de Peppa. Si tú quieres, puedes tratar de adivinar. George, piensa que Peppa puso un dinosaurio en la caja. No, George. Tú siempre dices dinosaurio para todo. Y además, un dinosaurio es muy grande para la caja. George no puede adivinar lo que hay en la caja secreta de Peppa. Papá, limpia un cuadro. Papá, esta es mi caja secreta. Mamá la hizo para mí. Está muy bonita, Peppa. ¿Qué hay adentro? Eso es un secreto. George trató de adivinar, pero no logró hacerlo. ¿Puedo intentarlo yo? Sí. ¿No pusiste mis gafas adentro? ¡No! ¡Tus gafas las traes puestas! Tienes toda la razón. Piénsalo, papá. Debes adivinar muy bien. De acuerdo. ¿Pusiste los zapatos de mamá en la caja? No. Se te acabaron las oportunidades. A Peppa le gustan los secretos. Mamá, nadie sabe lo que hay en mi caja. Oh, ¿qué tiene George ahí? Yo hice una caja para George también y la lleno de cosas secretas. Solo George sabe lo que hay adentro. Oh. A Peppa le gustaría saber qué hay dentro de la caja de George. Es el dinosaurio de juguete de George, claro. No. El dinosaurio de George no está en la caja. Es muy difícil. Nunca voy a adivinar. Los secretos ya no le agradan a Peppa tanto como antes. Tal vez. Si le muestras a George una cosa de tu caja, él te puede enseñar una cosa de la suya. Muy bien. Pero tenemos que hacerlo al mismo tiempo. Una excelente idea. A la cuenta de tres van a enseñar lo que hay en sus cajas. ¿Listos? Sí. Uno, dos, tres. George tiene un tambor. Y Peppa, una trompeta. ¡Qué adorable! Sí, suena muy bien. ¿No tienen más cosas secretas? George tiene una rosquilla de dulce. Ah. Pero la caja de Peppa está vacía. No tengo nada más. Por suerte, aquí tengo. Vamos, coman. A George, Peppa, mamá cerdita y papá cerdito les gustan las rosquillas. Yo no tengo una caja secreta. Pero sé de un excelente lugar para esconder mis rosquillas. ¿Pueden adivinar dónde? ¿Las vas a esconder en la nevera? No. En un lugar más especial. Mi estómago. Deliciosa. Yo también voy a esconder la mía en mi estómago. Yo también. Es una mañana soleada. Peppa y su familia están en el parque. Van a volar una cometa. George va a volar la cometa primero. George corre tan rápido como puede. Pero la cometa no vuela. George, lo estás haciendo todo mal. No corriste muy rápido. Ahora es mi turno. Peppa corre tan rápido como puede. Pero la cometa todavía no vuela. La cometa no volará si no hay viento. No importa qué tan rápido corras. Tenemos que esperar hasta que sople bien el viento. Mira, ya hay más viento. Ahora que hay viento, la cometa puede volar. El viento ahora es muy fuerte. El viento ahora es bastante fuerte. George. Peppa. ¡Gracias, papi! Papá, vuela la cometa. ¡Yupi! ¡Más alto, más alto! Papá, vuela la cometa muy bien. ¡Guau! Sí, tengo un poco de experiencia en estas cosas. ¡Cuidado con los árboles! ¡Se puede atorar la cometa! ¡No te preocupes! ¡Sé lo que hago! ¡Cielos! Papá atoró la cometa en un árbol. ¡Ay, no! No te preocupes, George. Papá bajará la cometa. ¡Yupi! ¡Ay, sí! ¡Cuidado! Hay un charco de lodo. A Peppa y a George les fascina saltar en el lodo. ¿Podemos saltar en el charco? ¡Por favor! No quiero que se ensucien de lodo. Quédense ahí, niños. Por favor, ten cuidado, papá. Sé lo que estoy haciendo. Por favor, ten cuidado. Un poco más arriba, papá. Papá cerdito, estás muy pesado para esa rama. ¡Tonterías! Sé bien qué tan pesado soy. ¡Listo! ¡Yupi! Papá rescató la cometa. ¡Ay, no! Todos están cubiertos de lodo. Es solo lodo. Por suerte, papá no se lastimó. Y la cometa ya no está en el árbol. ¡Hurra! Mami, ya que estamos todos sucios, ¿podemos saltar en el lodo? Supongo que sí. Ya no pueden estar más sucios. Y creo que papá los va a limpiar. A Peppa y a George les fascina saltar en el lodo. A mamá y a papá les fascina saltar en el lodo. A todos les fascina saltar en el lodo. Saltar en los charcos de lodo es tan divertido como volar una cometa. Es una hermosa mañana soleada. Peppa y su familia van a un día de campo. Papá trae la canasta de comida. Una manta, pan, queso, tomates y limonada. ¿No hay nada que olvidemos? La tarta de fresa de mamá. Solo bromeaba. La tarta que hizo mamá aquí viene. ¿Están listos? ¡Listos! ¡Entonces vamos! ¡Esto es el comienzo de nuestro picnic! ¡Chupi! Es muy bueno estar al aire libre. Deberíamos correr un poco y hacer ejercicio. Quiero comer y después dormir. Hoy no tengo deseos de correr. Tal vez papá deba correr un poco. Su estómago es muy grande. Mi estómago no es grande. Pero más tarde haré ejercicio, aunque nadie más haga. ¡Vamos a comer! Buena idea, mamá. Estoy hambriento. ¡Delicioso! Me dio un poco de sueño. Creí que querías correr un poco, papá. Más tarde. Miren, hay un estanque de patos. ¿Podemos alimentar a los patos? Sí. Les pueden dar el resto del pan. A Peppa y a George les fascina alimentar a los patos. Mami, creo que ellos quieren más. Ya era el último pan. Creo que ya fue suficiente. Lo siento, señores patos. No hay más pan. Los patos quieren más comida. Creo que su papá ya hizo mucho ejercicio. ¿Qué? Ustedes otra vez, Peppa ya les dijo que no hay más pan. Mami, recuerda que tenemos tarta de fresa. Bueno, si sobra un poco, se lo pueden dar a los patos. A todos les gusta la tarta de fresa que mamá prepara. ¡Uy, una avispa! Odio las avispas. ¡Shh! ¿Qué escándalo, mamá? Es solo una avispa. ¡Fuera de aquí! Quédate quieta, mamá. Para que se vaya. ¿Ves? Todo lo que tenías que hacer era quedarte quieta. ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Ayuda! ¡Aléjate de mí! Espero que la avispa no pica, papá. ¡Aléjate de mí, pequeño insecto! No, papá está corriendo muy rápido para huir de la avispa. Vamos a comer nuestra tarta antes de que la avispa regrese. ¡Ay, no! Olvidamos darles a los patos. ¡Ah! ¡Ah! Creo que ya se fue. Dijiste que correrías para hacer ejercicio, papá. Pero no creí que lo hicieras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Espera, papá. Prometimos guardar algo para los patos. ¡Oh! Tienen mucha suerte, patos. Digan gracias a papá cerdito. ¡Ja, ja, ja! Fue un placer, patitos. ¡Oh, oh! Es hora de volver a casa. Digan adiós a los patos. Adiós, patos. ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! Mamá y papá están limpiando la casa. Mamá y yo encontramos esta caja en el ático. ¡Oh! ¿Pueden adivinar lo que hay dentro? Mmm... No. ¡Está lleno de instrumentos musicales! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Están un poco polvosos. ¡Achú! Este es el violín que tocaba cuando era pequeña. Mami, ¿puedes tocar tu violín? No lo he tocado en mucho tiempo. Por favor, mami. Por favor, tócalo. Espero no haberlo olvidado. Mami, ¿puedo tocar el violín? Sosténlo así. Sí, mami. ¡Oh! ¡Cielos! No creo que tenga que sonar así. George quiere intentar. Debes sostenerlo así, George. ¡Oh! El violín tampoco suena muy bien. El violín es muy difícil de tocar. Peppa, tal vez lo hagas mejor con este tambor. Gracias, papi. Eso suena mejor. A Peppa le gusta tocar el tambor. ¡Ay, qué hermoso! Sí, suena muy bien. Este es el acordeón de papá. Tocaba esto a mamá cuando nos conocimos. ¡Ay, papá! Recuerdo ese sonido. George también quiere tocar el acordeón. ¿Estás seguro, George? El acordeón es muy difícil. George, tocar el acordeón es casi tan difícil como tocar mi tambor. Está bien, George. Tal vez George es muy pequeño para tocar el acordeón. Papi, ¿qué otros instrumentos hay en la caja? Solo este cuerno. ¿Puedo intentar? Tienes que soplar muy fuerte. Eso no suena muy bien. Tocarlo es imposible. Creo que recuerdo cómo tocarlo. ¡Oh! Eso, en verdad, no suena muy bien. ¡Oh, oh, oh, oh! Quizá necesita a alguien grande y fuerte como yo. ¡Oh! Eso tampoco suena muy bien. Peppa tiene razón. Es imposible tocarlo. No importa, papá. Solo toca el acordeón. Eso lo haces muy bien. Sí, la verdad, lo toco muy bien. Y no es porque lo diga yo. Y yo tocaré mi violín. Y yo tocaré mi tambor. Mamá toca el violín. Papá toca el acordeón. Peppa el tambor. Peppa. Pero, ¿qué instrumento tocará George? Peppa. 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 George está soplando el cuerno. Mamá no pudo tocar el cuerno. Papá tampoco pudo. Y yo tampoco pude tocarlo. Peppa. Peppa. Pero George sí puede. Peppa. 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 Peppa y George ayudan al abuelo en su jardín ¡Wow! ¡Qué hermosa mariposa! Abuelo, ¿por qué a las mariposas le gustan las flores? Porque obtienen su comida de las flores ¿Cómo? Tienen lenguas muy largas ¿Más larga que la mía? ¡Oh, sí! La lengua de la mariposa es más larga que la tuya Y la usa para tomar agua de la flor ¡Wow! Peppa la mariposa piensa que eres una flor ¡Oye, no soy una flor! ¡Soy Peppa Cerdita! ¡Es tan bonita! ¡Quiero ser una mariposa! Peppa juega a ser una mariposa ¡Soy una mariposa! ¡George también quiere jugar! ¡George! ¡Yo soy la mariposa! ¡Tú tienes que ser alguien más! ¡Ya sé! ¡Puede ser un hermoso gusano! ¡Miren, miren! ¡Soy una mariposa! ¡Cielos! ¡George no quiere ser un gusano! ¡Él quiere ser una mariposa! ¡George! Cuando yo era pequeño jugaba a ser un lindo y hermoso gusano ¡Es muy fácil serlo! ¡Te voy a enseñar cómo! ¡Te voy a enseñar cómo! ¡Primero tienes que tirarte en el suelo! ¡Después empiezas a arrastrarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Y mírame! ¡Soy un gusano! ¡George y el abuelo se divierten mucho al ser gusanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy una mariposa! ¡Soy una mariposa! ¡Miren, miren! ¡Soy una mariposa! ¡Sí, Peppa! ¡Eres una hermosa mariposa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuelo George! ¿Qué están haciendo? ¡Somos unos pequeños gusanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también quiero ser un gusano! ¡Yo soy un gusano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yo soy un gusano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un lindo gusano! ¡Soy un lindo gusano! ¿Cómo estás? ¡Te quiero! ¡Soy un lindo gusano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue divertido! ¿Qué animal les gustaría ser ahora? Mmm... ¡No lo sé! ¡Mira, abuelo! ¡Hay una pequeña rana! ¿Por qué no juegan a ser las ranas? Mmm... Las ranas no son tan bonitas como las mariposas o tan lindas como los gusanos. ¿Pero las ranas juegan a algo que te gusta? Mmm... ¿Las ranas juegan a las muñecas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que no! ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Saltar en los charcos de lodo! ¡Sí! ¡Y a las ranas les fascina saltar en charcos de lodo! ¡Sí, George! ¡Sí, George! ¡Vamos a jugar a las ranas! ¡Wiki! ¡Soy una rana! ¡Wiki! ¡Soy una ranita! ¡Wiki! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Las ranas encuentran un gran charco para jugar. A Peppa y a George les fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Ja, ja, ja! Me gustan las mariposas y los gusanos. ¡Pero las ranas me gustan más! ¡Wiki! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa y George juegan en la habitación de mamá y papá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es esto? Peppa encuentra una caja con ropa vieja. ¡Guau! Este sombrero es de papá. Y este vestido es de mamá. George, vamos a jugar a que somos mamá y papá. Aquí está el sombrero de papá. Y la chaqueta de papá. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, papá cerdito. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora es mi turno. Este es el vestido de mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! Y este es su sombrero. ¡Ja, ja, ja, ja! Papá cerdito, ¿en dónde están tus zapatos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! También necesito zapatos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora tengo que verme bonita. Como mami. Peppa encuentra la cosmetiquera de mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! Primero algo de polvo. Bonito. Ahora algo de labial. ¡Qué bonita mamá cerdita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, papá. Debes ir a trabajar. ¡Ja, ja, ja, ja! Mamá trabaja en su computadora. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, Peppa. Hola, George. Disculpe, señora. Peppa solo dije hola. No soy Peppa cerdita. Soy mamá cerdita. Oh, sí, claro. Hola, mamá. Hola. Y él es papá cerdito. George. Hola también, papá. ¡Ja, ja, ja, ja! Disculpa, pero tengo mucho trabajo que hacer. Hola. Sí. Haz esto y esto. No. Gracias. Hasta luego. Peppa se divierte al jugar a ser mamá. Pero George está un poco aburrido. Lo siento, papá. Yo casi termino. Listo. Ya terminé. Vamos, papá. Es hora de que trabajes. Hasta luego, mamá y papá. Hasta luego. Papá, escarba en el jardín. Hola, Peppa. Hola, George. No soy Peppa. Soy mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Papá está aquí para trabajar. Es muy amable de tu parte, papá. Ahora, ten cuidado. Es un agujero muy profundo. Espero que no esté excavando con tu mejor ropa, papá cerdito. Quiero hacer ese sonido también. Helado para todos. ¿Helado? Peppa, George, deben cambiarse esa ropa sucia antes de comer. Yo soy mamá cerdita y eres papá cerdito. ¿Estás segura? Sí. Entonces, ¿dónde están Peppa y George? No sabemos. Ay, qué pena, porque les tengo su helado favorito aquí. Pero si no los puedo encontrar... ¡Aquí estamos! ¿Peppa? ¿George? ¡Aquí están! Sí, mami. Solo jugábamos a ser tú y papá. En verdad nos engañaron. Peppa y George están jugando en el jardín. ¿Ah? ¿En dónde están tus zapatos? ¡Ah! ¡Los perdí! Estoy segura que los podemos encontrar. Tal vez deberíamos buscar en el jardín. ¡Sí! Todos buscan los zapatos de Peppa. Mamá busca las flores. Los zapatos de Peppa no están ahí. Papá busca en la carretilla. Los zapatos de Peppa no están ahí. ¡Oh! Peppa y George ven en las macetas. Y tampoco están ahí. ¡Ew! ¡Oh! Ya buscamos por todas partes, pero no pudimos encontrar los zapatos de Peppa. Se perdieron los zapatos de Peppa. Ahora ya no tengo zapatos. Pobre Peppa. Tus zapatos ya estaban un poco viejos. Te compraremos unos nuevos. ¿Pueden ser rojos mis zapatos nuevos? ¡Claro que sí, querida! George, voy a tener unos zapatos rojos. Mamá y Peppa van a la tienda de zapatos de Doña Coneja. Hola, Doña Coneja. Hola, Mamá Cerdita. Quiero comprar un par de zapatos para Peppa. Zapatos rojos. Estoy segura de encontrar un par muy bonito, Peppa. Rojos. Por favor. Por supuesto. Son rojos. ¡Wow! ¡Zapatos rojos! George y papá están jugando damas. ¡Oh! Bien hecho, George. ¡Papi, papi! ¡Mira mis zapatos nuevos! ¡Son rojos! Ya veo. Son rojos. Mamá, ¿te gustan mis zapatos nuevos? Sí, Peppa. Se te ven muy bien. George, ¿te gustan mis zapatos nuevos? A todos les gustan los zapatos nuevos de Peppa. Me gustan mucho mis zapatos nuevos. No me los quiero quitar para nada. Es hora de bañarse. Peppa quiere tener sus zapatos puestos también para bañarse. Peppa tiene su pijama y todavía tiene sus zapatos nuevos. Peppa también quiere usar sus zapatos nuevos en la cama. Peppa, ¿estás segura de que no te quieres quitar los zapatos? No pienso quitarmelos nunca, mamá. Muy bien. Buenas noches, Peppa y George. Buenas noches, mami. Buenas noches, papi. Buenas noches, mis pequeños. Ha llovido toda la noche y el jardín está muy mojado. Mamá usa sus botas. Papá usa sus botas. Y George también. Peppa todavía tiene sus zapatos rojos. George va a jugar en el césped mojado. Cielos, a Peppa le gusta jugar en el césped mojado, pero no quiere que sus zapatos nuevos se mojen. No puedo jugar en el césped mojado, George. A George le fascina saltar en los charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo, pero no quiere que sus zapatos nuevos se ensucien. A mamá y a papá les fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¿A dónde va Peppa? Peppa se pone sus botas. Si saltas en los charcos de lodo, debes usar tus botas. ¿Qué es la fiesta en la escuela? A Peppa le gusta venir. Aquí están los amigos de Peppa. Candy Gata, Sucio Oveja, Dani Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. Hola a todos. Hola a todos. Me encanta esta fiesta. A mí también. ¿Qué te gusta más? Los rostros pintados. Me gustan los globos. El brincolín es el mejor. A mí me gusta todo. Una buena elección, Peppa. Nos vemos más tarde, Peppa. Nos vemos luego. George, ¿qué es lo que más te gusta? ¡Dinosaurio! Mi amor, no hay dinosaurios en la fiesta, George. Tal vez podamos traer un globo de dinosaurio. ¿Estás seguro que hay globos de dinosaurio, papá? Sí, muy seguro. ¿Podemos, George, y yo, pintarnos la cara? ¡Claro! La señora coneja pintó a los amigos de Peppa como tigres. Listo, Susy. Ahora pareces un tigre. Gracias, señora coneja. ¡Guau! Me gusta tu cara, Susy. ¿Eres una gatita? No. Soy un tigre. Peppa, ¿quieres que te pinte también? Sí, por favor. ¿Puedo ser un elefante? Mi cielo, no sé cómo hacer elefantes. Pero tigre sí. Sí, un tigre, por favor. Listo, Peppa. Ahora eres un tigre. ¡Soy un tigre! George, ¿y tú cómo quieres que te pinte? ¡Dinosaurio! ¡Grr! ¿Un dinosaurio? ¿Qué tal si mejor un tigre? Soy muy buena para ser tigres. ¡Soy un tigre! ¡Yo también! ¡Miau! Los tigres nos dicen guaf, guaf. ¿Cómo lo sabes? Porque los tigres son gatos grandes. ¡Miau! Y yo soy una gata. Candy, ¿nos puedes enseñar cómo ser unos tigres? Está bien. Los tigres se mueven muy, muy lento. Y después... ¡Saltan! A los tigres les gusta asearse a ellos mismos. Pero lo mejor de todo es cuando están felices. ¡Ronronean! Hola, niños. ¡Por todos los cerditos! Todos son tigres. Y les enseño cómo ser unos tigres de verdad. ¿Y qué harán ahora, pequeños tigres? ¡Dinosaurio! Es verdad. Hay que buscarle a George un globo de dinosaurio. Vamos por globos para todos. ¡Yupi! Hola, señora Gacela. Queremos unos globos, por favor. Con gusto. Tengo muchos y diferentes. ¿Me da un globo de elefante, por favor? Aquí lo tienes, Peppa. Y yo un canguro. Un león, por favor. Un mana, por favor. Un pirata, por favor. Sí, tengo de todos. Y el más importante de todos. Necesitamos un globo de dinosaurio para George. ¡Ay, no! Creo que no tengo ningún globo de dinosaurio. ¡Oh! No te preocupes, George. Tengo una idea. Quiero dos globos de los grandes, por favor. Todos vean esto. ¿Qué hace papá con los globos? Listo. ¿Alguien puede adivinar qué es? ¿Ese es un canguro? ¡Oh, no! Es un... ¡Dinosaurio! ¡Exacto! Un dinosaurio. Papá hizo un globo de dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! Y ahora el brincolín. A Peppa le gusta brincar en el brincolín. A todos les gusta brincar en el brincolín. Esta es la mejor fiesta de todas. Hoy es el cumpleaños de mamá. Papá le lleva el desayuno hasta la cama. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Peppa y George le dan una tarjeta de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Ay, qué hermosa sorpresa de cumpleaños! Aún hay más sorpresas por venir. Disfruta tu desayuno de cumpleaños. Tómate tu tiempo. ¡Qué rico! ¡Rápido! ¡Tenemos que tener todo listo! Papá prepara un pastel de cumpleaños para mamá. Solo tenemos que poner las velas. Uno, dos. ¡Ya voy! Mamá ya terminó su desayuno de cumpleaños. ¡Mamá ya viene! ¡Ay, no! Todavía no estamos listos. Eh, ¿quién es? Soy yo, mamá. ¿Puedo entrar? ¡No, no! ¿Acaso me están ocultando algo? Eh, no. No, nada. Pero no puedes entrar. ¡Ya veo! Mamá, ¿por qué no te relajas un poco en la sala? ¿Eso suena bien? Bueno, es tu cumpleaños. Oh, está bien, Peppa. Creo que ya sé por dónde está la sala. Aquí tienes una revista. Gracias, Peppa. Y aquí, algo de música. Gracias, Peppa. Necesitamos el mismo número de velas que la edad de mamá. Uno, dos, tres. Por todos los cerditos. No tenemos suficientes velas. Papá, ¿cuántos años cumple mamá? Te lo diré al oído. ¡Guau! Es muy grande. ¿Sabes? Creo que con tres velas estará bien. El pastel para mamá ya está listo. ¡Hurra! Sí. Solo tenemos que decorarlo en la sala. ¡Oh! Hola, mamá. Ya están aquí. Me estaba aburriendo. Mami, ¿te gustaría salir a caminar al jardín? ¿Tengo otra elección? No. Adiós, mami. Que te diviertas. Cuando ya puedas regresar, te llamamos. Olvidaba lo difíciles que son las fiestas de cumpleaños. Papá, Peppa y George decoran la sala. Esto es divertido. Los abuelos ya llegaron para el cumpleaños de mamá. Muy feliz cumpleaños, mamá. ¿No vas a entrar? No puedo entrar. Papá, Peppa y George me preparan una fiesta sorpresa. ¡Qué lindos! Te veo más tarde. Adiós. Mami, ¿ya quieres entrar ahora? Con gusto. Cierra los ojos. Pero no los abres, mamá. Uno, dos, tres. ¡Abre los ojos! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Qué hermosa sorpresa! Apaga las velas y pide un deseo. ¡Mamá, mamá! ¡Abre tus regalos! ¿Podemos adivinar qué es? No tengo idea. Ábrelos y ve. ¡Es un hermoso vestido! Te ves muy hermosa, mami. Necesitas ir a algún lado para estrenarlo. ¿Qué es esto? Dos boletos para el teatro de esta noche. ¡Gracias! A mamá le fascina ir al teatro. Y la abuela y yo cuidaremos a los niños esta noche. ¡Yupi! ¡Qué súper cumpleaños! Soy la mamá más afortunada de todo el mundo. Y la más hermosa. ¡Mmm! ¡No! ¡No!